Estos días veíamos como los fans de Justin Bieber acampaban durante más de una semana a las puertas de su concierto en Madrid para sentir de cerca a su ídolo. Pues bien, esto nos lleva a recordar a las inolvidables y enloquecidas seguidoras de Take That durante los años 90 en unos vídeos que no tienen desperdicio. El grupo formado por Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange, Howard Donald y Robbie Williams recorrió cientos de países y en su llegada a España decenas de fans esperaban a sus ídolos en el aeropuerto. Les decían que aparecerían por este lado, luego que por este otro, pero nunca les dieron llegar. Se han reído de nosotras. Estamos a talla, no hace más que revisa de nosotras, estamos ya hasta los huevos. ¿De qué hora estás aquí? Yo he venido hace un rato, pero vamos, llevo dos noches con las negras destrozadas, no podía dormir, no podía estudiar, no podía hacer nada solo por venir a verlos ahora con y se rían de nosotros, pues no me da la gana. Era tal la devoción por ellos que hasta provocaba absentismo escolar. No es justo, porque es que la gente que llevamos aquí desde las 11 de la mañana, que es que yo no he ido ni al colegio, ahora es que si no salen por aquí es que yo no los veo y he perdido un día de colegio inútil. Además, la visita a España coincidía con el anuncio de la separación del grupo. La noticia cayó como un bajazo para todas ellas. ¿Hay una cosa y qué te parece que se separen? ¡Una putada, una putada con una casa! Pero si las admiradoras del grupo británico os dejan estupefactos, atención a la pregunta que hace la reportera. ¿Qué prenda íntima seríais capaces de dar la teidad? Mi braga, mi braga ya se sujetaron todo. Se sujetaron las bragas, todo y en persona. Sí, sí, ahora mismo. Si os dieran un beso, ¿qué pasaría?